Hola, desde el humanismo, reflexionemos. El nuevo entorno mundial. Zbigniew Brzezinski, el gran geopolitólogo y asesor de seguridad nacional y de política exterior, de origen polaco y nacionalizado norteamericano, dijo recientemente que el nuevo contexto global es de un mundo fragmentado, turbulento, contradictorio y sin pautas de dirección estables. Y tiene razón. Basta ver en la escena internacional la situación de Europa con Asia, o lo que también se llama Eurasia, y en donde es clave la posición y la relación con Rusia. Ahí también habría que mencionar que Occidente, como expresión, termina siendo algo ya no tan claro a entender. La cuestión de confrontación capitalismo-comunismo tampoco es ya un referente claro de categorías para entender la situación actual. Vemos como la situación ya no es una bronca de capitalismo. En el contexto de la relación de Europa con Asia, pues China es de un capitalismo que puede rayar hasta en lo salvaje. Rusia ya no tiene una cuestión de economía centralmente planificada ni quinquenal. Estamos hablando simplemente en tonalidades de capitalismo. En uno es un capitalismo de cuates, de Putin, muy claramente, y en el otro es un comunismo de Estado, regenteado por un partido y una clase específica. Y en Europa, pues una serie de diversas tonalidades en donde solo una destaca por una mayor integralidad en su concepto y en su perspectiva, que es la alemana, que es la economía social de mercado. De ahí en fuera, son capitalismos que transitaron sin mayor problema desde Lenin hasta Smith, entrándole a un esquema de autoritarismo o de democracia, pero nada sustancialmente distinto. El punto delicado está en que esta relación está dejando muy de lado problemas muy delicados que podrían generar conflictos o hasta conflagraciones. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.